Soy Benzina Soy Benzina Soy Benzina Soy Benzina Estoy Benzina porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Del árbol una hoja se cayó En mi boca la manzana se fundió Tendrías que aprender a pedir perdón Esta vez la cadena se rompió Tendrías que aprender Tendrías que aprender a pedir perdón Esta vez el esclavo se escapó Estoy Benzina Porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Esta vez El dolor va a terminar El dolor va a terminar Tendrías